Su entrada a la sesión conmemorativa por los 204 años de independencia de Guayaquil lo hizo solo, sin sucediles, y media hora después de lo programado, tras la entrega de preseas a cuatro personalidades ilustres de la ciudad, llegó el discurso del alcalde Aquiles Álvarez, y aquí, el agradecimiento a los candidatos presidenciales que fueron invitados a este acto solemne, a los cuales instó a cuidar la democracia. Gracias a Luisa González, el señor Henry Cronfle, gracias a Henry Cucalón, a Francesco Tabaki, les pido, señores candidatos, que luchen por hacer respetar la democracia. Luego recordó la historia y evocó la memoria de los próceres del 9 de octubre, y como parte de aquello dijo en su administración, se ha invertido más de 200 millones de dólares. Las obras inauguradas y por inaugurar, que son muchas, y que están a la vista de todos, tendrán su día de exposición. No son un tributo para la fiesta, sino un símbolo más, para consolidar la libertad y la independencia de Guayaquil. Y aunque el discurso buscaba justamente resaltar la historia de Guayaquil y sus cambios, de momentos parecía que el mensaje tomaba otro tinte, el político. No les resultó sencillo a los patriotas llegar con ideas de cambio. Los enemigos siempre acechan, pero los espíritus fuertes resisten las embestidas, porque la libertad y la justicia siempre, aunque demore un poquito, a cualquier costo, se abren pasos. Hemos resistido y hemos avanzado porque Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones. El guayaco percibe y en el caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos. El alcalde de la ciudad concluyó asegurando que a pesar de los enfrentamientos y dificultades, se continuará trabajando por la urbe porteña, sobre todo en su reorganización territorial. ¡Párense! ¡Párense, cara!